El retrovisor con Santiago Martínez 1 y 36, abrimos el retrovisor, Santiago Martínez del canal de YouTube Documentos del Motor, muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas Hoy nos vas a hablar del Citroën GS, que además, precisamente en este momento, se cumplen 50 años de su lanzamiento en España Sí, efectivamente, se cumplen 50 años, o se cumplieron más bien hace unos meses El coche se presentaba en abril del año 73 en el Salón de Barcelona y se ponía a la venta prácticamente en mayo Pero había sido lanzado 3 años antes en el Salón de París En su momento fue una verdadera revolución, como solía ser el caso de la marca cuando lanzaba un modelo Y en este caso era una berlina del segmento medio, de algo más de 4 metros de longitud Que se situaba entre los modelos bicilíndricos de la marca, los dos caballos, los Dian o los Ami Y los tiburón o los DS, que ya habíamos hablado, ya hablamos de ellos Entonces digamos que es un coche clave porque precisamente se sitúa en ese punto medio Quizás tiene más de tiburón que de Citroën bicilíndrico Porque se podría decir, salvando las distancias, que es como un tiburón a escala Porque el tiburón toma la famosa suspensión hidroneumática Esa suspensión por la cual el coche se levanta al arrancarlo Y mantiene constante la carrocería respecto al suelo Después era un coche muy innovador, montaba ya 4 frenos de disco Cosa que el DS no solo los montaba delante Es muy aerodinámico, como todos los Citroën de aquella época Por lo menos los Citroën grandes Como novedad monta un motor boxer de 4 cilindros Refrigerado por aire, como los bicilíndricos Y prueba de su aerodinámica es que con poco más de un litro de cilindrada Concretamente con 1015 centímetros cúbicos Rozaba los 150 kilómetros hora Lo cual es mucho decir, incluso en la actualidad El coche, pues a los meses se proclama coche del año en Europa Lo cual era lógico, dada toda la batería de novedades y lo que suponía Y algo muy curioso Tú como decías, acertadamente hace 50 años que se empezaba a vender en España Pero en el año 71, en el otoño, empezaba a fabricarse ya en Vigo Lo que pasa es que estas unidades iban a la exportación Se exportaban concretamente a Holanda Donde incluso el coche, como curiosidad, era conocido como el Vigo Y realmente se exportaban porque el coche no cumplía uno de los requisitos para venderse en España Que es un porcentaje mínimo de productos nacionales O sea, el coche prácticamente se montaba aquí El 80% de las piezas venían de fuera Entonces no cumplía el porcentaje exigido Y estas unidades tenían que ir para afuera Ya en mayo del 73, como digo, es cuando llega a España Tiene un motor ya más potente Y es el coche más caro de su categoría Una categoría en la que compite con el SEA 124 Los Inca 1200 o los Renault 12 El coche, el precio final son 200.000 pesetas Para hacernos una idea El SEA 600, que se dejaba de fabricar ese año, costaba 90.000 O sea, que era más del doble O sea, que era un precio muy caro, muy superior a sus rivales Y para hacernos otra idea, a ver, los rivales estaban entre 160.000 y 175.000 O sea, que este coche era el más caro, indiscutiblemente, de su época De hecho, la publicidad, y no de manera desacertada Lo presentaba como un coche que empieza donde los demás acaban Realmente porque era un coche muy vanguardista O sea, ya por ejemplo, el interior era bastante psicodélico La velocidad se leía directamente a través de una lupa Se leían los dígitos, ¿no? Con un tambor giratorio que después sería heredado en los CX Y a pesar de ello, a pesar de su elevado precio Fue un éxito comercial Porque, para tener una idea, en el año 78 Que es cuando se alcanza el máximo de ventas O por lo menos de fabricación en Vigo Se hacen casi 60.000 unidades Y en España, entre el año 71 y el año 86 Que es cuando finaliza su producción Se fabrican casi 400.000 Y fue todo un hito hasta que después llegaron Las C15 y los AX que batieron este récord Para tener una idea El coche, a nivel total, superó los dos O por lo menos se aproximó a los dos millones y medio de unidades Y, curiosamente, entre el 84 y el 86 Que es cuando se deja de fabricar Se producen exclusivas solo en la planta de Balaidos en Vigo ¿Y cómo se explica que, siendo tan caro Frente a sus rivales, se vendieran tantas unidades? ¿Era porque llamó mucho la atención Por sus características técnicas? Claro, realmente yo creo que también se aprovechó un poco El halo que tenían los tiburón Entonces, bueno, pues realmente Digamos que era como un tiburón a escala Como ya he dicho Entonces el tiburón era un coche que tenía mucho prestigio Era un coche que se solía ver por España A pesar de que el mercado estaba muy cerrado O estaba prácticamente cerrado a la importación Entonces, digamos que, bueno, era un coche La estética era absolutamente innovadora Era un coche muy aerodinámico Realmente tenía poco que ver, por ejemplo Con un 124 a nivel de línea Entonces, otro tema después Que siempre se ha hablado de estos coches Es la fiabilidad No es que fueran coches poco fiables Es que eran coches distintos Entonces, por ejemplo, la suspensión No tenía nada que ver con lo conocido hasta entonces Los motores eran, como digo, pues refrigerados por aire Con otra configuración que no es la habitual Entonces eran coches muy especiales Que no podían caer en manos de cualquier mecánico Así como así, ¿no? Entonces, bueno Por eso no sobreviven demasiados Pero bueno, fue un coche que marcó No cabe duda, un hito Si tuviéramos que compararlo Con alguno de los Citroëns Que hay ahora mismo en el mercado ¿Cuál sería su comparativa? Probablemente, claro El tema de Citroën ahora mismo es que Bueno, pues ha cambiado tanto Que aquel vanguardismo que la caracterizaba Pues ya se ha ido diluyendo Se ha ido diluyendo con el paso del tiempo Estamos hablando en una época En el año 70 Cuando sale el GS En la cual Citroën es todavía una marca independiente En el año 74 ya pasa Progresivamente a formar parte de Peugeot Entonces lo que dice Se va diluyendo ya toda esa originalidad Pero, hombre Lo que podríamos decir Es que el perfil de la persona Que compraba un GS en el año 73 en España Y se gastaba 200.000 pesetas Pues no es descabellado decir Que ahora se comprase Pues el tope de gama SUV Que fabrican ahora Que es el C5X Si no recuerdo mal Porque no estoy muy al día ya Entonces quiero decir Que no sería un equivalente a un C4 Como más o menos incluso la publicidad Lo quiso comparar Sería un coche Bueno, de un segmento medio alto más bien Pues hoy en el retrovisor El Citroën GS Lo recordamos cuando se cumplen 50 años De su lanzamiento en España Santiago, muchísimas gracias como siempre Hasta luego A vosotros, un placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!